Y ese día platicamos, yo me quedo con la cosa que me dijo, fíjate que me duele aquí. Y en la madrugada, pues ya como a las 5 de la mañana vibra mi celular. Yo siempre lo tengo prendido, pero lo tengo en vibración. Y empiezo a ver un montón de llamadas perdidas de la casa de Mario y del celular de una de sus hermanas. Toño, ¿qué pasó? Se murió Mario. Desgraciadamente hace unos años, meses, una mañana nos despertamos con una noticia muy fuerte que fue la muerte de Mario Castillejos. Que estabas, digo, se hacían socios, se hablaban todos los días, platicaban todos los días, viajes juntos, comidas juntos. Y eran un matrimonio también, digo, televisivo, pero un matrimonio con sus altas y sus bajas. ¿Cómo te pega esa parte? Mucho, Fer. Me pega mucho. Pues yo te decía al inicio, yo soy hijo único. Y pues Mario creo que llegó a ser el hermano que yo no tuve de sangre. Porque al final, lo que te hace cercano a alguien, a veces tienes hermanos y no los ves. O no te comunicas con ellos, o te pasas peleando con ellos. Mario era esa persona en donde el tiempo nos fue llevando a entender nuestras diferencias y usarlas a nuestro favor. Tanto para comprendernos como personas y para apoyarnos como profesionales. Entonces, fue un dolor muy grande, la verdad. Yo creo que pocas veces, yo creo que es la primer persona, porque mi papá falleció después, es la primer persona que llegó a dolerme a ese nivel por la gran cercanía que teníamos. Y por cómo se dio, ¿no? Pues un día antes salimos del programa a una y media de la noche platicando ahí como siempre. Como todos los días. En el estacionamiento y que esto y que lo otro. O sea, porque aparte terminaban el programa y se quedaban platicando otros 20 minutos y media hora. Pero tranquilamente, tranquilamente. Y ese día platicamos, yo me quedo con la cosa que me dijo, fíjate que me duele aquí. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, ¿aquí, aquí o dónde? Dijo, no, es de las pesas. Dice, trae un dolor aquí, pero ya me voy a poner una crema. Le estaba pegando duro, ¿no? Sí, le pegaba fuerte. Y era frecuente que le dolía el hombro. Ve tú a saber si era eso o era otra cosa. Todo el que me dice eso. Le dije, pero bien. Dijo, no, no, sí, ya hay una crema y ya no hay bronca. Dejó al rato, se me quita. Ah, bueno, está bueno. Órale, nos vemos, nos vemos. Todavía llegó a su casa y me mandó un WhatsApp preguntándome de algo, de una aplicación del celular. Oye, ¿qué aplicación era la de no sé qué? Así quedó y en la madrugada, pues ya como a las 5 de la mañana vibra mi celular. Yo siempre lo tengo prendido, lo tengo en vibración. Y empiezo a ver un montón de llamadas perdidas de la casa de Mario y del celular de una de sus hermanas. Toño, ¿qué pasó? ¿Se murió Mario? No, ¿cómo? No me digas. Sí, se murió. Y todavía le digo yo, pues si lo vi anoche. Pues qué tiene que ver con eso. Se puede morir a cualquier otro. Sí, como si eso fuera un obstáculo para que no hubiera pasado. Pero la incredulidad del momento. Me dice, un infarto se murió. Le dije, ¿y dónde está? Aquí está la casa. Pues ahí voy para allá. Y ahí voy. O sea, le digo a mi esposa, se murió Mario. ¿Pero cómo? O sea, yo creo que es la noticia más sacudidora que he recibido. Todavía la de mi padre. Pues digo, mi padre es mi padre. Pero pues estuvo en el hospital y veías venir. Ahorita llegamos con tu papá. No te sacude en cuanto a la sorpresa, ¿verdad? Acá fue la pérdida y la sorpresa. Y cambia otra vez la dinámica del programa y de la vida. De todo. Fue muy difícil aceptarlo, adaptarnos. Fue muy complicado. Como todo, yo creo, mi papá tiene una frase que siempre la repito y creo que es muy útil. Cuando yo le platicaba algo que me preocupaba mucho, que yo sentía que era malo cuando salí de multimedios, cosas así, me decían, no es bueno ni es malo, quién sabe. Y eso qué quería decir, pues dale tiempo a las cosas. Cuando salí de multimedios me lo dijo, no es bueno ni es malo, quién sabe. Al año me dijo, fue bueno o fue malo. No, pues fue maravilloso. Ya ves, no es bueno ni es malo, hay que esperar. Aquí obviamente es algo que uno no controla. Algo que el destino lo pone ahí. Lo malo pues es todo lo que perdimos. Lo bueno es que nos obligó a cambiarnos, nos obligó a adaptarnos, nos obligó a movernos. Creo que quizás estábamos en una zona de confort porque Mario era el 80% del programa. Claro, era el pivote. Era el pivote, la opinión, el humor, todo lo que Mario traía era lo que marcaba el rumbo del programa. Y lo hacía muy bien y era un balbarte del espacio que hoy todos lo extrañamos y la gente lo extraña. Pero eso nos obligó a decir, bueno, y nosotros ya no está él. Ahora, cómo sacamos este barco, cómo nivelamos ese porcentaje que él absorbía con mucha grandeza, cómo le hacemos nosotros. La primera es, pues trae otro como Mario. Pues no hay. O sea, no hay y sería un error querer suplir primero al amigo, a la persona y segundo la fórmula. O sea, la fórmula se dio y lo que venga se tiene que ir dando. Hay que aguantar el proceso de adaptación, como cuando yo agarré fútbol al día supliendo a Roberto. Pues hay que aguantar el proceso de adaptación porque obviamente se va a extrañar y se va a resentir y luego tendremos que encontrar un nuevo rumbo. Y creo que sin dejarlo de extrañar y sin dejar de valorar lo que él aportaba, con lo que hoy tenemos, porque él ya no está, creo que hemos ido acomodándonos a una nueva etapa. Bueno, todos hemos tenido algún tipo de experiencias diferentes relacionadas con la muerte. ¿Pero sientes que te han mandado mensajes o sientes que alguna vez te ha...? Fíjate que, no sé si mensajes, pero sí he soñado una buena cantidad de veces cosas con él. Y al principio, sobre todo, era recurrente que me decía, socio, no me morí, güey, aquí estoy, o sea, no es cierto, aquí estoy. No he sabido cómo interpretarlo, o sea, si desde allá me está diciendo, tú tranquilo, güey, yo aquí estoy, estoy bien, o qué, o sea, no tengo muy claro, pero ha sido recurrente porque yo soñaba que de repente estábamos en un lugar y llegaba. ¿Qué pasó? No, es que no me morí, güey, aquí estoy. Varias veces, o sea, me tocó eso, pero luego fallece mi papá y no he soñado eso, o lo he soñado muy poco a él y nunca eso de, no, aquí estoy, estoy bien. O sea, no me decía estoy bien, me decía, no, no me morí, no es cierto. Y yo todavía, había veces que me despertaba como que, si fue, lo soñé, o sea, muy intensos esos mensajes. ¿Qué le aprendiste de la vida a Mario? Y, híjole, Mario era maravilloso porque yo soy muy, muy reservado, muy, a veces, cuidadoso, exagerado, demasiado precavido, y él era todo lo contrario. Entonces, me decía, a ver, socio, ¿qué tal que llegas al cielo y te decían, si se valía, pendejo, ¿por qué no lo hiciste? Si se valía, siempre era su frase, si se valía, socio. Y me empujaba muchas veces a animarme, tú dale, no pasa nada. Y me empujaba mucho a hacer cosas que, que a lo mejor, si no hubiera, lo hubiera tenido ahí, no lo hubiera hecho.